El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó un ranking, el de la violencia en los municipios 2018. José Antonio Ortega, presidente del Consejo, señaló que los programas sociales y los subsidios no frenan ni previenen la violencia. Aseguró que, contrario a lo que se piensa, los municipios más violentos son los que registran menor índice de imaginación. Informó que los municipios Tecomán, Colima, Tijuana, Baja California y Salamanca, Guanajuato, presentan los mayores índices de violencia. Así lo dijo. Por tanto, podemos pronosticar que la orientación que en el mismo sentido y de manera más radical lleva a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está condenada al fracaso. Pero si a eso se le añaden las negativas a actuar contra los delincuentes en general porque tienen necesidad o contra los jefes de los grupos criminales, el resultado será desastroso para nuestro país. Gracias. Gracias.